Muy buenas noches, ranchos. Eras la tempranera, niña primera, amanecida flor, suave rosa galana, la más bonita Tucumana. Suave rosa galana, la más bonita Tucumana. Frente de adolescente, gentil milagro de tu trineña piel, negros ojos sin celos, paloma tibia de Montero. Negros ojos sin celos, paloma tibia de Montero. Al bailar de esta zamba fue, que rendido te amé. Eras la tempranera, de mis arrestos, prisionera. Minha, ya te sabía, cuando por fin te coroné. Vamos a comenzar. Minha, ya te sabía, cuando por fin te abasen. Minha, ya te sabía, cuando por fin te abasen. Amargamente, aquel romance adolescente Lloro amargamente, aquel romance adolescente Pura, tristeza oscura, frágil amor que yo no supe detener Oye, paloma mía, esta tristísima herejía Oye, paloma mía, esta tristísima herejía Al bailar de esta zamba fue, que rendido te amé Eres mi tempranera, de mis arrestos prisionera Mía, ya te sabía, cuando por fin te coroné Muchísimas gracias, ranchos Cuando te veo pasar, mi alma suspira por mí Y yo me siento morir Cuando pienso que una vez tus sueños acaricié Cuando mis brazos te amé Pero no es imposible insistir Hoy mis brazos te esperan Hoy mis brazos te esperan Hay amor prohibido Hay amor sombrío Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorar No puedo vivir así ¡Vamos a las palmas! Muchísimas gracias, ranchos Cuando te veo pasar, mi alma suspira por mí Y yo me siento morir Y yo me siento morir Cuando pienso que una vez tus sueños acaricié Cuando mis brazos te amé Pero no es imposible insistir Hoy mis brazos te esperan Hoy mis brazos te esperan Hoy mis brazos te esperan Hay amor prohibido Hay amor sombrío Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a no olvidarte No puedo vivir así Hay amor prohibido Hay amor sombrío Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorar No puedo vivir 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 Sin ti Muchísimas gracias, rancho de corazón Arriba, 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 el aplauso, arriba Muchas gracias, de corazón ¿Quieren una más? Fuerte aplauso ¿Quieren una más? Una más, Ligerito Vamos, Erika Gracias por estar Una más Gracias Muchísimas gracias Ahora le voy a pedir las palmas Y nos vamos con mucha alegría ¡Suerte para este año 2007! Sentados al cordón de la vereda Bajo la sombra Bajo la sombra de algún árbol Quiero el secreto Quiero el secreto del hombre de tu río El hombre chimenea El hombre chimenea El canilla canto Quiero el secreto del hombre de tu río El hombre chimenea El canilla canto Dándale a mis ojos La luz de tu bohemia La luz de tu bohemia Charlas del charlo Roberto Guitarrón El pirulente El saco de los verdes El vino de la herida El vino de la herida Del loriz ¡Vamos a ver que me voy! El pueblo divino Los rudos sabaneros Rindo contigo Préstame el corazón Sigue tu lucha De pan y de trabajo Y el tambor y se olvida Y la miseria no Sigue tu lucha De pan y de trabajo Y el tambor y se olvida Y la miseria no Y el tambor y se olvida Y la miseria no Y el tambor y se olvida Y la miseria no Y el tambor y se olvida Ni la miseria no